Como dicen acá en el campo en ley Carreta no va delante el buey Se peta la piña que allí está allí Nadie la come después del mamey Como dicen acá en el campo en ley Carreta no va delante el buey El hombre pa'l monte y en el campo en ley Y la jibarabuera va riendo el vacío Como dicen acá en el campo en ley Carreta no va delante el buey El mundo no llegó ya no se baila seis Y la gente en el campo ahora dicen ok Como dicen acá en el campo en ley Carreta no va delante el buey Carreta no va delante el buey Carreta no va delante el buey El hombre pa'l monte y en el campo en ley Carreta no va delante el buey 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 Caracaño Delante el güey La caneca donde esta Delante el güey 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 Delante el güey